En contraste series Esta es la historia del alimento que permitió el florecimiento de una cultura llena de sabores y colores. Esta semana, maíz, expresión del alma. El maíz que viene en la mazorca, pues para mí representa la unión. La unión, a lo mejor cuando nos dan en varias partes. De los dioses, el maíz. Gracias.